En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, tiene el control Su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Lo menos, no moriré por una mujer Jefe de la mujer Con una mujer no moriré por una mujer La mujer y el amor La mujer Moving著 The viele Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme Con su dosis de hiel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Y en el conto Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Me gusta Una mujer Más César Luz César 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 En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos convenciéndome a sus gestos Y mi juicio es el error Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un hiloso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va por el feo Y yo a verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un hiloso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va por el feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego Voy a derretir este hielo No moriré Por una mujer Queda demostrado que no hay peor ciego Que aquel que no quiere ver Sé que es el bien que me hace mal Y sigo cayendo en sus redes Hoy digo que la dejo Y mañana Te retiro lo dicho Con su veneno Ella me hechiza Llevo en las venas Su mal de caricias Me hiré intoxicando mi alma Frasquito de olor Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel